En este vídeo rápido te voy a mostrar una solución rápida de lo que puede ser el problema que esté provocando que tu lacto no encienda más Pues mira, hay muchas personas que le pasa lo que es este inconveniente que de repente intentan encender lo que es su computador luego de que lo hayan dejado conectado cargando un buen rato y este no enciende, se queda pantalla negra y solamente le presenta lo que es el LED acá encendido que está bueno cargando, pero cuando le das al botón de prender, como en este caso mira no enciende, o sea se queda sin encender, se queda pantalla negra, no hace prácticamente nada Entonces bueno, ¿por qué pasa esto? Esto puede ser porque los componentes internos de lo que es tu computador pues se hayan sobrecargado por así decirlo Lamentablemente hay muchas personas hoy en día que cometen el error de dejar conectado lo que es un computador luego de que se llene de carga lo dejan conectado hasta un día completo y eso bueno puede afectar, ¿por qué? Te puede dañar la batería y también te puede sobrecargar lo que son los componentes de energía, ¿ok? Entonces lo que tú debes de hacer es lo siguiente para corregir ese problema Lo primero es desconectar tu computador, ¿ok? Y vamos a desconectar también lo que es la batería del computador No te preocupes porque aquí no vamos a desarmar absolutamente nada Así que vamos a sacar lo que es la batería del computador para dejarlo totalmente desconectado Sacamos ya la batería, perfecto Y ahora lo que tú vas a hacer es lo siguiente Vamos a abrir lo que es el computador nuevamente Y ahora vamos a dejar presionado lo que es el botón de encendido durante 15 o 20 segundos ¿Ok? ¿Esto por qué? Bueno, lo que pasa es que cuando tú dejes lo que es el botón encendido Esto al intentar encender, bueno, va a quitar toda la sobrecarga que tiene nuestro componente Y así lo va a dejar, bueno, prácticamente limpio, por así decirlo De energía de sobrecargas Entonces lo que son esas sobrecargas es lo que nos está permitiendo que nuestro computador arranque Entonces simplemente presionamos lo que es el botón durante 15 segundos Y una vez pasado lo que son los 15 segundos Pues soltamos lo que es el botón Conectamos lo que es la batería de tu computador Y ahí vamos a encender Si no enciende de esta forma tu computador Pues ya tendrías que chequear lo que son algunos componentes internos En caso de que tuviera algún problema ¿Ok? Ya sea problema interno Bueno, entonces ya una vez hecho eso Conectamos nuevamente lo que es la batería al computador Listo, ya puesta lo que es la batería del computador Ahora, bueno, le damos a encender para ver si ya arranca ¿Ok? Como puedes ver, las luz LED ya han encendido Y ahí, bueno, como puedes ver, ya el computador está encendiendo Esa es la forma rápida de cómo tú dale solución En caso de que este sea tu problema Esperemos que sí, que este sea su problema Para que le puedan dar solución de una manera rápida y sencilla Entonces espero que este pequeño video te funcione Y recuerda nunca dejar tu computadora conectada un día completo ¿Ok? Porque eso podría dañarte tu batería Y también podría provocar que se te quede apagada la computadora Entonces sin más que decir ¡Hasta la próxima!